¡Papá, papá! 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 A ver, ¿qué nos va a ofrecer usted? ¿Qué sabe? ¿La poesía? ¡Papá! 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 Yo lo que voy a aclarar acá, que estamos en un día especial, y en este techito nos encontramos, todo el grupito de que somos conocidos. Acá les agradezco a ustedes que nos están haciendo conocer, enseñando mucho, que nos va a quedar mucho conocimiento en que lo estamos pasando unos momentos bien alegres, y nos está enseñando bastante lo que estamos pasando y vamos a seguir pasando. Entonces, estoy agradeciendo yo y nos estamos agradeciendo a todos los compañeros que estamos. ¡Ya, gracias! ¡Bravo! ¡Sigue el juego, sigue el juego! ¡Coja la pelota!